Con Universo Sims estarás a la última de todo lo que se cuece en torno a tus juegos favoritos Encontrarás la actualidad más rabiosa con novedades, actualizaciones y cualquier trending topic que llegue a nuestros oídos Las curiosidades más descacharrantes o prácticas que podéis encontrar en la red El truco del mes para que dejes a tus amigos boquiabiertos Retro Sims donde recordaremos a los Sims del pasado, si que ha llovido Tops del mes donde te desvelaremos lo más comentado del mundo Sims Y el SimGuru donde conoceremos a verdaderas eminencias de los Sims Todo esto y mucho más cada mes y sin que te cueste un simoleón Te esperamos en Universo Sims